Gobierno Regional de Ica La construcción del puente Huancatinco está próxima a ser una realidad. Así lo dio a conocer nuestro gobernador, ingeniero Javier Gallegos Barrientos, durante la reunión sostenida con la representante de la empresa Nexa, ingeniero Cristina Lorena, quien hará llegar la carta de intención para ejecutar esta obra que comunicará la Sierra de Chincha con Luna Guaná Cañete. En esta reunión participó también el alcalde de Chavín, Richard Solano de la Cruz, sus regidores y funcionarios, quienes expusieron que dicho puente es de suma importancia para más de 3.500 familias que cada vez que crece el río se quedan incomunicadas. La parte más alejada que siempre es lo más olvidado, obviamente por el gobierno regional, por la central, incluso este puente no es de ahora, ya viene años de perfil, el 20, obviamente lo han dado como desactivado permanente, porque no han querido, de alguna manera, no sé, ejecutarlo otra vez, pero ahora es verdad de la voluntad que en los primeros meses ya se ve esta gestión de su parte, la buena voluntad de querer ejecutar este puente en Chavín, obviamente Chavín le agradece y Chavín va a estar muy contento, ya está contento porque ellos ya creen que ya su puente ya está hecho, obviamente por los niños que tanto transitan por el tema educativo. Al finalizar, el ingeniero Javier Gallegos señaló que su prioridad es generar obras que beneficien a las personas más necesitadas de nuestra región. Además solicitó a la empresa ANEXA la respectiva documentación para hacer realidad este anhelado puente. ANEXA, si usted decide y toma la decisión de apostar por el puente, yo voy a necesitar en primer lugar la certificación de la empresa, documentadamente. Cuando llegue documentadamente, recién diré, empiezo. Entonces está bien, ¿no? Pero a veces también la gente más humilde que requiere este tipo de apoyo, como en el caso del puente, que es una ruta muy innecesaria, yo creo que hay que darle prioridad. Entonces bajo ese tema, señora Lorena, quiero escuchar si usted está decidido hacer el puente o no. Gobierno Regional de ICA, el futuro es ahora.